¿Qué hacen los bomberos en este momento? ¿Qué atienden los cuerpos? Estamos colaborando en la atención de la emergencia, a ver qué hay heridos y en caso de un incendio, pues apoyar a los bomberos. Muchas gracias. Ahí está el cuerpo de bomberos voluntarios. Ya ha llegado, igualmente, lo que es, ha llegado, la ambulancia. Segundo momento. De la gente, de los habitantes del sector, quienes están anonados, aterrados de lo que ha sucedido. ¡Evacúen, evacúen! ¡Evacúen! ¡Evacúen, evacúen! ¡Evacúen! 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 ¡Evacúen, evacúen! Ya están instalados los riesgos de presenciales. Y vamos a montar el puesto de atención médica acá en el sitio. ¿Cuántos heridos son? Hasta el momento tenemos ese dato. Estamos recopinando información. ¿Cuántos policías heridos son? Cuando yo llegué, habían dos policías heridos. Un perrito de luz. Y ahí vimos el carro prendido ahí en esa esquina. Ese fue el que estalló. ¿Ustedes vivieron un carro que se prendió? ¿Se prendió? Ha encendido el carro y ese fue el que sentimos que estalló. Duró como cinco minutos echando candela. No sé si fue el que estalló el tanque o qué, pero estalló fue el carro ahí. Nuevamente el terrorismo se ha ensañado con Santiago de Cali. Infortunadamente nos han colocado un artefacto explosivo de mediano poder en el centro de la ciudad. En el área de un parqueadero y del auditorio y de zonas administrativas de la Policía Nacional. Presuntamente uno de los asaltantes está herido ante la reacción de la fuerza pública. Igualmente tenemos a un miembro de la Policía con heridas, dos civiles con heridas menores de tejidos blandos, producto de esquirlas que se generaron ante esta explosión. Estamos sin luz en este sector de la ciudad, un sector muy delicado. Y tenemos acordonado todo el sitio con una presencia masiva de la fuerza pública, del ejército y de todos los organismos de socorro. ¿Es un atentado contra la Policía? Es un atentado contra una de las áreas administrativas y de archivo de la Policía Nacional. ¿Qué tipo de explosivo hablan? No conozco los detalles. De todas maneras el artefacto explosivo es de mediano a alto poder. Y los daños que tenemos en mampostería, en vidrios, en puertas, ventanas, en las viviendas de alrededor son moderados y algunos graves. Cuéntame, parece que uno de los heridos, como usted decía, es uno de los terroristas, ¿no? Al parecer, presuntamente uno de las personas heridas con arma de fuego, ante la reacción de la fuerza pública, es de quienes colocaron el artefacto. ¿Qué medirías frente a la ida de la luz en este sector? No, hemos entonces convocado a las empresas municipales de Cali, en Cali. Igualmente, estamos en un acordonamiento de todo el sector. Y, por supuesto, solicitarle a toda la comunidad de Santiago de Cali que esté en su casa, que esté tranquila, que no se vengan para el sitio, hasta que esto minuciosamente no sea revisado, en procura de que no vayamos a tener un artefacto por ahí suelto, que pudiese generar pérdida de vidas humanas o lesionados. ¿Una recompensa para buscar a estos terroristas? Por ahora, lo que tenemos que hacer es un Consejo de Seguridad urgente, con todas las fuerzas que están en nuestra ciudad. Debemos de revisar de quién se trata y quiénes han cometido este atentado contra Cali. Y, sin duda, la ciudad se va a movilizar porque no va a seguir permitiendo que estas circunstancias sigan ocurriendo.